Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a resolver un problema de conservación de momento angular. En un video previo expliqué la definición de momento angular y cómo calcularlo. Aquí vamos a aplicar esas definiciones, así que si no han visto el video anterior, por favor revísenlo. Tenemos una varilla de masa M y longitud L suspendida por un eje de rotación. El eje de rotación se encuentra aquí. Pueden llamarlo O, A, cualquier nombre que quieran. Y esta varilla tiene masa M mayúscula. Vamos a diferenciarlo de esa forma. Bueno, tal como está el sistema no tiene por qué moverse, a menos que venga una fuerza externa o un impulso externo y lo obliga a cambiar su estado. Vamos a suponer que viene un proyectil, vamos a resolver el problema de la forma más sencilla posible. Viene un proyectil de masa M, minúscula, y que lleva velocidad, vamos a ponerle B0. El proyectil viene en esta dirección y se incrusta en el extremo de la varilla. Una vez que el proyectil se incrusta, o sea, impacta, se incrusta, el sistema va a tratar de moverse en el sentido antihorario, con respecto al eje de rotación. Algo como esto. Normalmente cuando hay colisiones, tengan en cuenta esta imagen, vamos a resolver este problema. Normalmente cuando hay colisiones cometemos la imprudencia de, como es una colisión, decir rápidamente P inicial igual a P final. Pero lo que debemos analizar es si antes de la colisión o después de la colisión uno de los objetos en el sistema está girando, lo que debemos conservar es L. No debemos conservar P. La recomendación es conservar L. Entonces, antes de la colisión el proyectil se está trasladando, es cierto. Pero después de la colisión, cuando el proyectil se incrusta, el sistema va a rotar. Entonces, como el sistema va a rotar, lo que se conserva es la cantidad de movimiento angular. Decimos L inicial tiene que ser igual a L final. Antes de la colisión sería la cantidad de movimiento angular inicial, sería la cantidad de movimiento únicamente del proyectil. Antes de la colisión solamente se está moviendo el proyectil, eso tendría que ser L inicial. ¿Cómo calculamos la cantidad de movimiento angular de una partícula que se mueve en línea recta? Habíamos mencionado en el video anterior que esa cantidad de movimiento angular lo pueden calcular como la masa de la partícula, por la velocidad de la partícula, por la distancia de la línea de acción al eje de rotación. Y esa distancia siempre era perpendicular, vamos a llamar esa distancia D. Identifiquemos, antes de avanzar, identifiquemos quién es D. D. Recuerden, momento angular de una partícula en línea recta es MB por D, pero siempre y cuando B y D sean perpendiculares. ¿Lo tenemos ahí? MB, B0, los datos que estamos poniendo. Y D es la distancia perpendicular entre la línea de acción de B, sería desde aquí, perpendicular, al eje de rotación. En este caso es el punto de acá. La distancia entre la línea de acción y el eje de rotación vendría a ser L mayúscula. Entonces para avanzar con el problema, en lugar de poner D, sería MB0 por L mayúscula. Esa sería la cantidad de movimiento antes de la colisión. ¿Qué ocurre después de la colisión? Bueno, después de la colisión ya es un sistema en el cual el proyectil se queda incrustado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que ese es el proyectil. Y si se queda incrustado, ya no consideramos o solo el proyectil o solo la barra, sino que consideramos al sistema completo. El sistema completo está conformado por la barra y por esta masa que está aquí, que lo hemos llamado proyectil. Entonces, en el cantidad de movimiento angular final, pondríamos la inercia del sistema, porque ahora va a rotar. Cuando un sistema rota, el momento angular es la inercia del sistema por la velocidad angular del sistema. En este problema, la velocidad angular del sistema es una incógnita. Entonces esto es lo que vamos a determinar. ¿Quién es la inercia del sistema? Primero, la inercia del sistema vendría a ser la inercia del proyectil, vamos a poner la inercia de la masa m minúscula, más la inercia de la barra, vamos a poner la inercia de la barra, la inercia de la masa m mayúscula. Todo esto por omega final. Recuerden, en este caso omega final vendría a ser nuestra incógnita. ¿Cómo calculamos la inercia de la masa m minúscula? Al ser un proyectil, se podría considerar como una masa puntual, el momento de inercia de una masa puntual respecto al eje de rotación, siempre lo van a poder calcular como el momento de una partícula. El momento de una partícula es m por r al cuadrado. El momento de inercia de una partícula no es nada más que m por r al cuadrado, pero aquí es a r, la distancia al eje de rotación. Y ya vimos que la distancia de la partícula al eje de rotación es l mayúscula. L al cuadrado, más. El momento de inercia de la masa m mayúscula. ¿Quién era la masa m mayúscula? La varilla. ¿Cuál es el momento de inercia de esta varilla respecto al eje de rotación? Es una varilla de masa m mayúscula, longitud l, cuando el eje de rotación pasa por un extremo. Sabemos que el momento de inercia cuando pasa por el centro de masa es un doceavo de ml al cuadrado. Aplicando Steiner, sabemos que el momento de inercia de una varilla cuando el eje pasa por un extremo es un tercio de ml al cuadrado. Entonces, para poder expresar ese momento de inercia, podríamos ponerlo a un tercio de ml al cuadrado porque sabemos que el momento de inercia es con respecto a un eje que pasa por un extremo. Todo esto por omega final. Analizando la ecuación que tenemos ahí, vemos que nuestra incógnita vendría a ser omega final. Tengo m, b sub 0, l. Lo puedo escribir igualmente del lado izquierdo para poder avanzar con la parte matemática porque ya de ahí la física se acabó. El resto ya es matemáticas. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos simplificar esta L de aquí con estos valores de aquí para que no quede al cuadrado y despejando omega final que haría que omega final que es la velocidad angular del sistema luego de la colisión sería la masa del proyectil por la rapidez que lleva ese proyectil sobre podríamos sacar factor común L mayúscula para no escribirla dos veces L mayúscula que multiplica M minúscula más un tercio de M mayúscula Entonces, reemplazando los valores ustedes pueden determinar que esa es la velocidad angular del sistema luego de la colisión. Sería todo por el video de hoy. Si, luego de este análisis podríamos cambiarle la dirección de esta velocidad con un ángulo de inclinación lo podríamos hacer esta velocidad o este proyectil y podría impactar en una parte mucho más arriba del extremo también se puede hacer ese análisis Todo eso son casos variantes de este caso básico si tenemos tiempo lo resolvemos después si no, cualquier duda lo ponen en los comentarios tal como lo han hecho en los otros videos Eso es todo por ahí. Gracias.